Bueno, otra vez recapitulando, muy buenas noches chicos para ustedes. Como pueden ver, yo estoy de día, pero bueno, eso no importa. Bienvenidos a la asesoría por pares, este programa de asesoría por pares de bioquímica. Les doy la bienvenida a todos. Vamos a empezar con el programa de hoy. Primero, la introducción de la asesora. Primero, la asesora. Mi nombre es Tania Ojunko, una de ellas. En cualquier nombre me pueden llamar. Soy estudiante de sexto ciclo. Soy un año mayor que ustedes en la universidad. Presentándome, para ser asesora, tiene que ser uno quinto superior. Y solo les quería presentar que estoy acorde con ese requisito que pide la universidad. Hablo tres idiomas, para que me conozcan un poco. Hablo español, masticado como pudieron notarlo. Japonés, porque fui criada en Japón. Tuve una educación en japonés. Y inglés, porque necesitas inglés para tener trabajo acá. Así que pueden notar a veces que mi español no sea el mejor de todo, que digamos. Pero ahí estamos tratando de mejorar. Cada año, cada día, cada hora. Tengo una experiencia. En realidad, este no es una bata de la universidad. Es una bata del trabajo. Trabajo en un consultor ginecológico. Porque me interesa esa área de ginecología obstetra. La presentación del programa. La asesoría por pares. Este es un 21. Es una enseñanza horizontal, porque no soy una profesora. O sea, no soy sus docentes en sí. Soy una estudiante más, igual que ustedes, que está aprendiendo. Y tratando de adquirir más conocimiento, lo posible, igual que ustedes. Lo que organiza la universidad. Hola, Katherine. Un gusto. Menos mal que alguien más se animó a aprender el video. Ya. Organiza la universidad. Tutorías de la universidad. El encargado es el doctor de la lama. Si tiene alguna opinión, alguna queja, lo que sea que quieran opinar, le pueden escribir al doctor de la lama. O a mí. Primero, ¿no? Que soy su asesora. Las clases van a ser de una, máximo dos horas. Mis clases generalmente, si son rápidas, terminamos en menos de una hora. Pero a veces se alarga y me paso de la hora y a veces estamos dos horas ahí. Pero sé que no es muy bueno para la concentración. Un humano no puede estar concentrado más de 45 minutos seguidas, se supone. Así que espero terminar lo más antes posible. La clase va a ser una vez por semana, entonces vamos a hacer 14 clases, 12 teorías y dos repasos antes del parcial 1 y antes del final 1. Ese es el trato. Lo importante que todos los asesores, me imagino que lo recalcaron, era que con tres faltas, solo está permitido tres faltas. Y a partir de esas tres faltas, tenemos que retirar el programa en sí. Sí, penosamente. No me gustaría hacer eso, en realidad. Tuve que hacer algunas veces en la asesoría del ciclo pasado porque hubo un alumno que solo vino a una clase y las demás clases no se presentó sin avisar ni nada. Bueno, y esa lo tomo como si no estaba interesada en la clase en sí, así que lo tuve que retirar. Y me imagino que ese ciclo también puede que haya esos casos y voy a tener que retirar algunos asesorados a veces. Entonces, los pasitos, tenemos que darles a ustedes unos, tenemos que darle pasitos cada clase después de la clase de asesoría. Al final, uno de cinco a diez preguntas cada paso. Y no va a influenciar en su nota de la universidad ni nada. Esto es simplemente para el programa de asesorías, para ver su avance, qué tanto ha comprendido la clase. Es para medirlo a ustedes, que han tanto comprendido la clase, para medir la clase en sí también. A ver si es buena o no, ¿no? Porque si no es buena es porque no comprendieron y así. Qué raro que no pueden ingresar. Hay dos salas. Hay un grupo que está en general cuando debería estar en la clase encima. Exacto. Eso ya dije en el grupo y pensé que estaba claro. ¿No se entendió? Es que me parece que al menos yo no pude entrar al celular, pero de la computadora sí pude. ¿Qué podemos hacer? Creo que me salí. ¿Están viendo la pantalla? No. Ya no estoy compartiendo nada. Creo que me salí. No se ve. Creo que me salí. Ya. Si copio el link. Lo siento, chicos. Es que soy nueva usando Teams. Antes hacía... Ah, gracias. Alguien creo que lo copió. Ah, y tenía que mandar esto a... Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. 8 PM. Bioquímico, 8 PM. ¿Qué es hoy? 2021. 21. 03. 04. Tania. Usma. Ya. Lo están escribiendo un montón de chicos. Seguiremos avanzando. Igual la clase está grabada. Espero que puedan verlo después. Voy a tratar de compartirlo otra vez en pantalla. A ver. Ya. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el PPT? Sí, ¿no? Sí, sí se puede ver. Sí, ya. Sí, sí se puede ver. Ahora. La siguiente fue la continuación. Ya. Ahora hablaremos un poco del curso de bioquímica en sí, en general. Primero, la primera clase hemos dicho que era enzimas. La segunda clase, genética 1, vamos a hablar del ADN, cómo se forma, qué compone, cómo se cambian las mutaciones que tiene el ADN. Tres, seguimos con el mismo tema, con genética. Cuatro, ya empezamos con el metabolismo del cuerpo. Vamos a hablar sobre qué es el metabolismo primero, definir. Y empezamos con el metabolismo de carbohidratos. Tenemos tres clases de metabolismo de carbohidratos. De la glucosa. Y vamos a entrar a carbohidratos más complejos después. Como la fructosa, la galactosa, etc. Todo carbohidrato primero. Después, vamos a empezar con lípidos. Clase 9, clase 10, clase 11. Vamos a hablar de los lípidos, del colesterol, de los ácidos grasos, etc. Clase 10, vamos a empezar con las proteínas. Vamos a tener dos clases de proteínas. Y al final, vamos a hablar sobre el metabolismo en general. Todos los conocimientos que ustedes adquirieron en todas las clases de bioquímica. Sobre las enzimas, sobre la genética, carbohidratos, lípidos, proteínas. Todo integrado. Vamos a hablar sobre el signo de diabetes. El alcoholismo. Y qué efectos tiene el ejercicio en nuestro cuerpo. Todo eso. Eso es el curso de bioquímica. Y en mis clases de asesoría, vamos a proporcionar degrabadas de bioquímica en sí para que se le disminuya ese peso de hacer degrabadas. Porque tarda un montón. Me imagino que tarda. Es una chamba enorme las degrabadas. Yo también lo sé porque los hago. Tienen varias formas de ustedes de obtener esas degrabadas. También la tienen que trabajar. Pueden darme las tareas que yo les dejo en algunos puntos de las clases. Dos, tres tareas les voy a dejar. Si me lo presentan después de la clase, les doy la degrabada de esa clase. Pueden obtenerlo siendo el primer puesto en el pasito. Porque mi pasito va a ser por Cajú o por Forms. Generalmente me gustaría hacerlo por Cajú porque todos pueden participar más y es más como juego. Pero el problema es que quita mucho tiempo. A la hora de ingresar, que todos ingresen, quita tiempo. Esperar a que todos ingresen, quita mucho tiempo. Pueden obtener las degrabadas sacándose 20 en el pasito. O sea, que todas las respuestas estén correctas. O pueden ganarse el pasito participando. Voy a anotar los nombres de los chicos que participen uno por uno. Y con cinco participaciones estoy contenta. Vamos a ir viendo. Pero la primera clase, con una participación, pregunta si quieren recalcar algo, si quieren aportar algo a la clase. Pueden decirlo levantando la mano, por favor, para darle paso a cada uno y poder anotar su nombre. Y no se me escape, si no, se quedan sin el grabado. Nada más. Eso es todo. La presentación primero de la clase en sí. Mi presentación para que me conozcan. Y ahora vamos a hablar sobre la primera clase que es encima. Tenemos que apurarnos porque no tenemos mucho tiempo. Ustedes me imagino que están cansados ya con neuroanato, que es otro curso que a mí no me ha gustado en particular. Será porque no hubo práctica. Yo tampoco tuve práctica de neuroanato. Así, pero nada. Ustedes tienen, creo, un tiempo de laboratorio. A mí me cortaron todo el tiempo de laboratorio. Solo me dieron algunos videos y mapas conceptuales como tarea. Y no dice casi nada. No aprendí casi nada de ese curso. Senosamente, bueno, me encuentro un lapicero. ¡Ah, ya! Ya. Para anotarles sus nombres. Mi hermano tiene de todo acá. Ya. Ah, ¿no están viendo la diapos? ¿Qué? Bueno, chicos, empezamos con la clase de bioquímica de enzimas. Me gustaría grabar de nuevo para que solo se suba esta parte. Recording the test, recording the test. Recording the test, 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 recording the test.